Guardar el tiempo Voy a darle otra, no? Bueno, vamos a dejar ese tiempo ahí, por si se abra la caga o algo así Pero esto me va a hacer en el segundo Voy a intentar otra cosa ahora, voy a... A interactuar con el gato negro, después con la de arriba, después el último con el de acá de derecha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay que hablar de Raquel Vale, voy a hablar de Raquel Y anda como estamos Y anda ahí jugando Que le está bueno ahí todavía Liderlord, como no? O no sé cuándo la abrían, no me acuerdo Que sería bueno una runa así buena y sin morir, bueno Te, 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 te Ya, ya Te, 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 te... a ver si incluyó en algo hacer eso un segundo menos creo que sale más rápido entonces el negro el de la derecha y después el abramón el de la derecha es más rápido ir así por abajo porque llegáis al tiro nomás recto corriendo sin parar ahí saltaron dos nomás porque faltó otro oh ya había pasado ese era el world record el world record holder el que pasó primero ese era aquí por ejemplo si uno no se mueve después te dejan adelante o te dejan donde uno se cae nomás el cabacito que uno está avanzando aquí y al pedo nomás después te ponen en una zona predefinida quizás 0.2 un segundo y tanto salvé hay que avanzar hay que avanzar entonces así bien ni tan larga ni tan corta ahí mejor tirarse abajo al top quizás ahí se va a pasar pasar así nomás corriendo no Ah, bueno esa Ah, que hice ahí La cabeza Bonito gato, estás saltando a cualquier lado Acabes Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Gato, gato rota ¿Estás viendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No salió, como en delante, en delante la salte y ya estaba cayendo ya. ¡Gracias! 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 Dice posible timesave 0.5 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Voy más rápido ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no creo que era de este color o no como naranja con un beso de la pelota del now pro de la pelicula Winson ¿Vale? 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ese salió bien porque el último no me dio y no va a estar en guardia. No, no, no. No, ¿qué haces? No, no, no. No, no, no. 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 ¡Ayosh! No, pero ¿qué es eso? ¡Ayosh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro pb más. Esa tarde buena va a ser de carrera, ¿sí o no? ¡Gracias! Unas carreras. ¡Gracias! Estuve cerca de la parte esa de la... donde morí... de que no me penalizó mucho, me dejó casi ahí al lado del switch. Es como arriesgarse nomás. Igual la otra parte esa... la otra parte... la otra parte... también se puede hacer más arriesgado esa donde está el... donde hay un barril abajo y... y tenis que abrir la puerta para después pasar y subirte al barril. Ahí te puedes tirar de una nomás al barril, pero de repente se te llena de monos adentro y te mata. Ahí lo voy a tirar... ojo... a veces se meten por el costado y se meten adentro y te van quitando de poco y te dejan rojo y cuando salís te matas ya esas partes son como más para ir yolo aunque hay que ver cuanto esta el gold record, ay ya, ay hay rumba, ¿sabes? uuuh, cacha man, yo creo que si no hubiera muerto, quizás hubiera sub una hora a dos 18 una hora y 18 no se cuanto tendra el que tenga menos hay que ver la pagina cuando empiecen a subir que va bien este bebé